La artista chilena estrenará E-Songs Canciones y, su segundo disco como solista María del Pilar fue líder del grupo Los Abandoned. Foto, y en el Lundfoto, cortesía a María del Pilar le tomó años, si no es que décadas, animarse a escribir un tema dedicado a su madre, que falleció cuando la cantante tenía 11 años. Quería escribir una canción para agradecerle, pero no era el tiempo. Ahora finalmente la pude escribir, dijo vía telefónica la ex líder de Los Abandoned, una de las bandas más relevantes de la escena musical alternativa de Los Ángeles que se disolvió en 2007. El tema es, original Dreamers, como se le denomina a los padres de los Dreamers, los jóvenes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran pequeños y que ahora poseen un permiso especial que les permite trabajar y estudiar en el país. Esta composición es parte de E-Songs Canciones 2, el nuevo disco de María del Pilar que sale a la venta el viernes y que presentará en vivo el 9 de febrero, en los Civic Center Studios de Los Ángeles. Son los padres los que se sacrificaron por sus hijos, dijo la artista traída de Chile, cuando era niña. Yo quería escribir una canción para mi mamá por el sacrificio que hizo que ella, para todos los padres que se sacrifican para traer a sus hijos para que tengan una mejor vida. Este es el segundo álbum como solista de María del Pilar, el anterior, Songs Canciones y, vio la luz en 2015. Con este material causó revuelo en México, donde el tema, en el dancefloor, se colocó en los primeros lugares de popularidad de la radio de ese país. Fue también el responsable de su participación en el Vive Latino de ese año, uno de los eventos musicales masivos más importantes de Latinoamérica que se efectúa anualmente en el Zócalo de Ciudad de México. Ahora, luego de tres años el tiempo que, dice, le toma realizar un disco como artista independiente vuelve a la escena con un disco que cuenta no sólo con importantes colaboraciones participan miembros de No Doubt, Tantrums, Las Cafeteras y Chicano Batman, sino con una manufactura que estuvo a cargo de Philip Nicolick, de la banda Pulsight. Aunque María del Pilar no quiso revelarlo, es posible que alguno de estos artistas haga acto de presencia en el concierto del 9 de febrero, no sólo porque trabajaron con ella, sino porque son sus amigos desde hace mucho tiempo. Todos son parte de mi comunidad de colegas y amigos, dijo la artista, que además de cantar toca instrumentos como el ukelele, los teclados y la guitarra. Los conocí desde hace mucho tiempo, yo salí de la escuela de música en el 2000 y empecé a tocar en grupos desde ese año, y estoy en la escena desde entonces, sobre todo en la comunidad alternativa latina. Y por supuesto, como todos sus discos, Songs Canciones 2, es una producción bilingüe, ahora algo, normal, no sólo en el mundo de la música, sino en formatos tan tradicionales como la radio y la televisión. La diferencia en 2004 y 2018 es que antes nos decían que, para firmar contrato con una disquera, teníamos que cantar en un solo idioma, dijo. Y yo les dije hablo en los dos, escribo en los dos, pienso en los dos, hablo espanglis, esto es mi música y mis letras y no lo voy a cambiar. Es decir, que antes y ahora, con banda o sin ella, María del Pilar sigue haciendo las cosas a su manera. En detalle, que, María del Pilar cuando, viernes 9 de febrero, 7 y 30 de la tarde donde, Civic Center Studios, 207 S, Broadway, Los Ángeles como, entrada gratis solo con reservación en restlesnites.com El disco de la cantante tiene colaboraciones de importantes músicos y productores. Foto, y en el Lund. Foto, y en el Lund.